de puta madre primera media ya conseguida por ambos nueve vidas por mi parte me comí un mismo destino e iríamos empate porque tú te has comido un mismo destino también irías con nueve vidas tú también pero pero estás jodido la cosa ya tres vidas bueno está bien tengo creo que tengo un equipo bastante sólido y a menos que sea mismo destino o algo de eso jodidísimo puedo aguantar pues no deberías haber entrenado sabes por qué porque tenemos que hacer un combate y se guarda la partida constantes antes de la penalización cual ponemos pues supongo que perder un poco no vamos a ver un poco aleatorio o elegido por el rival supongo que aleatorio mejor así si quieres yo que sé son son seis web son seis huecos así que echamos un yo tengo un dado o algo yo tengo cinco o sea se me murió uno claro yo también tengo cinco pero me refiero echamos un dado y sale el uno al cinco vale tiramos ese pokemon y si no pues al al tal dale 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 para pelear luego busca alguna aplicación web para hacerlo te estoy retando tu fuerte sin restricciones todos al nivel 50 combate estás de acuerdo sí vale gente empieza el primer combate post medalla vamos a ver quién lo voy a hacer sin algo sin turbo tú también se viene gente a ver quién pierde su y a ver qué pokemon pierde el que pierda conectando la verdad es que el que menos me dolería sería el granny maravilloso basura 1 yo si pierdo a arcanine o a drudrigon o alguno de estos me dolería bastante ya he perdido al raltz que me jode un montón pero bueno vale como puedo elegir yo le he dado a comenzar el combate ok tú puedes ver mi pantalla pero bueno obviamente no miremos la pantalla del otro que si no sería todas las trampas no no tranquilo estoy tabulado comience le va a comenzar le va a comenzar que comience el combate vamos se viene gente se viene vale rox tiene ok ese ese executor y ese a toque x van a ser duros creo que así el toque x va a ser un va a ser un dolor de cabeza probablemente yo ya estoy probablemente me falle más ataques de los que quiero así que sbika contra rox y el primero de a ver tarda mucho tarda mucho rox quiere combatir contigo adelante rotaba sbika rox saca kundalf ok vale de primera se ha acertado yo pensaba que iba a sacar alguna planta porque tiene dos plantas y un bicho pero aún así por tipo fuego aunque no recuerdo que ataques tenía su no recuerdo que ataques tenía su su como se llame su su como se llame su como se llame mi avión lo acaba de decir su toque x lo acaba de decir su toque x lo acaba de decir su toque x me da un miedo toque x tío toque x con entusiasmo verás que me va a fallar el ataque importante no sé qué ataques tienes yo creo que tú te has estado los míos efe no sé qué ataques tienes ah no no tengo tan buena memoria creo bofeto el lodo vale he hecho la predic no sé qué ataques tienes ha hecho buen cambio castigo no sé qué hace eso pega lanzar rocas la lanzar rocas no te quito nada es muy tanqui apenas tiene vida castigo de qué tipo es tú siniestro siniestro hiper rayo hostia se me había olvidado que tenía eso estoy muerto hiper rayo no lo aguanta ni de coña mi vendetta bien fuck toque x ya se acabo partido bueno vamos marowak vamos garrick ah marowak joder pues tienes daño gratis porque tengo que recargar ya oh nieve polvo adelante te voy a quitar una mierda y ha sido un golpe crítico ha sido un golpe crítico eso se me olvida equipar objetos yo tampoco no tengo nada equipado en todo caso hubieran sido todo vallas probablemente si porque tengo picadura lo digo ese toque x tío es inmortal es demasiado fuerte es volador que estoy haciendo tirando picadura que es volador tío solo estaba pensando en el tipo gada estoy sin normal macho joder con el puto toque x que le hago al marowak puto toque x de mierda me fue tan lodo falla es que encima tiene un ataque y me baja la precisión hueldo no fallas jajaja pues que no neve polvo hace algún estado alterado o algo porque es que si no puede congelar no lo recuerdo puede congelar Voy a congelar, vale Es que bofetal le das una putada, me vas a ofrecer cambios Y además me he quitado bastante vida, golpe crítico Vaya Bien Que puta rata Eres una rata Que yo soy el que va peor Eres una rata Eres una puta rata Menos por 3 de defensa Garrek va a morir sin acertar Necesito que Garrek mate a Kundalph Si no Si no no hay forma Y necesito como 3 golpes más O matarte o congelarte Ok Y voy a tener menos por 4 horas de precisión Hiper rollo Ese va a lo finito Creo que no te mata o si Debería Pues si Si me mata si Vale Marwak era lo mejor que tenía Vamos gente Vamos Katori Hazlo Para nada está poco balanceado esto Fuego era por 2 a Ada Pregunta No es poco eficaz O sea Si Bueno Yo recargo No me muero con este tóxico Y probablemente con el siguiente Si Así que Es más rápido creo Voy a ir a hacer el máximo daño posible Tenía que haber pegado No debería matarte Ah no Aquí Golpe crítico Aquí he hecho ya los gilipollas Porque Tendrías que haber ido a pegar Si Tenía que haber pegado Aunque no sé si te mataba tampoco Porque no te hubiera entrado nada Tenía colmillo ignio Que es por físico Y picotazo O sea No te hubiera matado Me hubiera matado Porque tenía muy poquitos peces también No sé No sé ¿Qué te queda? A Pokémon medio Tengo a Un Pokémon Medio delitado Tienes a Es verdad Tienes al Al Arcanine Y te queda otro más Que Creo que era una primera evo ¿No? Es posible ¿Qué eso era? ¿Qué era queso? Sildon Eso creo que es Tierra Roca O algo así O sea Va a tener algún ataque Por esto Y me va a matar Mira lo que bonito Sildon Como en Dios Ay lo chorro Au Me voy a quitar una mierda Es que encima Ni ataques Tengo contra las gas Me va a paralizar En algún momento Quiero Mirar Qué hace un móvil O sea Uno de mis ataques Que no sé qué hace Ok 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 Tengo una mierda De ataques Tío No tienes monedas Cabrón Dame dinero Si me vas a ganar Al menos me vas a dar dinero Se puede chetar encima Qué puta rata Eres una rata Eres una puta basura Te odio Eres una rata Vamos extra Eres una rata O sea O sea Bajas la precisión Sacas un tancazo Entre el que no Con el perro Y no sé más Su puta madre Creo que me puedo permitir Otro filo A ver si tiene algo Para Ok Absorber Wow No te quito una mierda Claro Por el especial De druid No es que sea No del otro mundo Tampoco Y absorber Tiene 20 de poder A ver Qué tanto te haces Tienes reserva ¿Qué dices? Bueno No te puedes meter Tres reservas Y yo sin sacilares Te sacaría ventaja Pero Al final Vamos a perder Esto por tiempo Espera 51 minutos Cuidado Eres una rata O sea Rata contra rata Y se levanta Sultane Yo qué sé Se te ha cortado Desde hace media hora Ya, ya, ya Hacer un combate Muy divertido Rata Eres una rata Rata Hasta que me paliza ¿Tú? Sí Exacto Rata Rata Ah Tú eres tipo roca Creo ¿Eres? Ah, roca cero Roca cero Creo que sí Que sepas que había hecho síntesis Para curarme Qué rata Qué rata Qué rata Eres una rata Te odio Ok Ok Vasura una No sé qué ataques tiene. Tiene desquite y no me acuerdo del otro. ¡Qué rápido! Una bestia, claramente. Ya has echado las tres reservas y yo a ese druid gone creo que no me lo bajo. Toma. Uff, voy a perder por tiempo. O sea, vamos a empatar por tiempo. Ah, no. En Pokémon no se empata. Es que tiene más Pokémon caro. Ah, pues eres una rata entonces. De hecho, creo que ganarías tú incluso teniendo los mismos Pokés. Porque cuentan también los buffos y todo eso. No tengo ni idea de cómo será. Sí, o sea, cada subida de stack creo que cuenta como un punto o algo así. Por lo que tu druid gone a más 6 de defensa y ataque especial. O sea, defensa y defensa especial debería de darte el combate si no lo mato. Por esto no le hago nada, tío. Voy a perder por el druid gone. Ah, llevas siendo una rata 4 Pokémon. Me tocaba a mí. Te jodes. ¿Cómo que 4 Pokémon? El Togekiss ese de mierda. Super fatoso. Ah, pero Togekiss esto, o sea. Togekiss, vamos a ver. Mira, me voy a coger un avión a México, me voy a reír en tu puta cara, como te gane. Me voy a reír en tu puta cara y te voy a decir, ahora te borras a ese Pokémon, cabronazo. Y luego me voy a volver a mi puto país y la banderita de España donde ando ahí. Y el dragonite con el meme. Ah... Vamos. Baja a mi extra, baja a mi extra, que es World Record del Dino Crisis. Bájate a mi extra. Basura 1 ha sido derrotado. Vamos, el siguiente. Soy super poderoso. Cago en la puta, no sé que te queda. Te queda un Bulbasaur y... Oh, WTF, el Executor... Atentos al Executor. Atentos al Executor. No sé ni que ataques tienes. Vale, viene Bulbasaur. Me va a dar penita matar a un Bulbasaur. Pero a no ser que me mate la mía. Las púas hacen su efecto. Hostia, creo que vas a ganar tú. Ah, no. Por Pepes. No debería. Por Pepes. Bueno, por Pepes. Por Pepes ganas tú. Claro, porque te vas a quedar sin ataques. Pero el problema va a ser bajarte con el Acuaro y todo eso. Bomba Ácida. Envenenate, puto. Oh, eso es una putada de ataque. Me va a joder mis reservas. Envenenate, puto. No sé si Bomba Ácida puede envenenar. Nooo. He fallado. He fallado. Y me está bajando un montón la defensa especial. Compila envenenar. He fallado. He disparo al lado. Debía haber empezado por disparar al lado. Envenenado. Oh. Movimientos. Básicos. No envenenado. Vaya. Hola. Ah, hola. Ah, vale. Estaba mirando si la bomba Ácida envenenaba o no. No puede. Por desgracia. Ya empieza a picar. Ah, sí. Ya empieza a picar, sí. Es una putada la bomba Ácida, esa. Y estoy... Encima he fallado... Tienes una suerte en la otra crimine, tú. He fallado dos veces. El disparo al lado. He fallado dos veces el disparo al lado. Aire afilado. Golpe crítico, what the fuck. Bien. Joder. Ah, qué rota. Ya te jode, ¿no? Lo dejo. Se muera. Ya hemos casi oído el minuto de combate. Esto va a ser un episodio solo, ¿no? Supongo. Ah, probablemente. Ok. Oh, claro, no. No es el Buclarena, joder. El Buclarena pega. Voy a aguantar todo lo que pueda. Mimético. El absorber, ¿no? Sí. Sí. Pero el tuyo pega por Staff. Está más... El ataque especial de Executor. Sí. Viene tan rojo. Ganamos. Jajajaja. Conectio... Tu room lost. Tráete un reconect. Hola. ¿Sabes lo peor de todo? Ah... Que iba a ganar yo. ¿Sabes por qué? No. No. Porque tengo a Arcanine vivo. Con aerochorro. Y tú tienes dos plantas. Qué putada. Con casi toda la vida. Joder. Fuck. Tenía el puto combate galado. ¿Qué dices? No puede ser. En serio. Hostia. Esto estafadísimo. Ha sido una puta estafa. Tenía a Arcanine con más de la mitad de la vida y el el chorro contra dos plantas. Contra... Bueno. Contra Bulbasaur he hecho una mierda y contra... Iba a bajar al Executor todo lo que pudiera. Le iba a meter al el chorro porque soy más rápido. Y ganábamos. Joder. Ah, creo que aún así no me ganabas, eh. Sí, sí te ganaba, sí. Que va, que no. Si te ganaba ese Executor con Bulbasaur muy debilitado, Aerochorro te mata de un golpe. Por dos al Executor y soy más rápido. El Executor no me lo mata. El Executor no me lo mata. Es un Aerochorro. Con la mitad de la vida, sí. Ah... Probablemente no. Igualmente. Luego, ¿qué ibas a hacer tú? Te iba a volver a hacer otra Aerochorro y te mataba. O sea, eso estaba ganadísimo. Eso estaba ganadísimo. Puta. Joder. Joder. ¿Qué hacemos ahora? O sea, eso estaba ganadísimo. Dijo野, si te cesara alguien, si no, yo te puedo por Gracias por ver el video.